Compañeros, encontramos acá en el Centro Nacional de Información, continuamos conociendo resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral y hoy nos acompaña la licenciada Sandra Torres y el licenciado Romeo Guerra de la Unidad Nacional de la Esperanza. Desde luego, estamos hablando ya de una posible segunda vuelta, licenciada. Bienvenida. Así es, muchas gracias, Axel. Pues, primero agradecida con Dios que nos ha permitido también estar hasta acá. Agradecida con el pueblo que nos ha votado y que nos ha respaldado y ha confiado en este proyecto político que representamos el licenciado Guerra y yo. Y con nuestras bases que también han trabajado arduamente. Somos un equipo, somos una familia en la UNE. Logramos depurar el partido, gracias a Dios. Veníamos de un proceso difícil, pero gracias a Dios logramos salir adelante. Sobre todo, dándole otra cara al partido, haciendo propuestas de cara a la solución de los problemas de la gente. Porque vemos nuestra población sumamente pobre. Seis de cada diez guatemaltecos hoy son pobres después de la pandemia. Entonces, la gente quedó muy golpeada económicamente. Entonces, nuestras propuestas han ido en esa vía. La gente nos ha escuchado, la ha recibido bien. También el tema de seguridad, que es un tema muy importante. Más el empleo, más la atención a nuestros migrantes. Que aprovecho para darles un saludo también a los migrantes que nos votaron y que nos dieron también ese respaldo. Pero, pues, todo esto ha sido un trabajo, como digo yo, difícil, porque una campaña política no es fácil, ¿verdad? Como dije yo, sangre, sudor y lágrimas. Licenciada Torres, cuando hablamos precisamente de este resultado, hablamos de una nueva estrategia, ¿no?, en esta campaña política. Así es. Bueno, la segunda vuelta es morrón y cuenta nueva, porque hay que recomponer algunas estrategias, algunos ajustes que hay que hacer. Obviamente hay que hacer acuerdos también para sumar votos. Pero estamos muy optimistas, estamos contentos. Yo realmente estoy muy optimista de que voy a ser, si Dios me lo permite, que me da la oportunidad de gobernar Guatemala, la primera mujer presidenta de nuestro país. ¿Usted estableció? Queremos cambiar la historia, cambiar el país. La gente me conoce, sabe que le he cumplido, sabe que le voy a cumplir, sabe que les voy a ayudar. Y como yo dije en una ocasión, ya no más papá gobierno, ahora van a tener mamá gobierno. Los tres últimos, tres gobiernos le han fallado a la población. Que me den la oportunidad como mujer de demostrar que estoy preparada, primero, para servir a mi Dios, y segundo, para servir a mi nación. Usted estableció puntos importantes en su plan de gobierno durante su campaña política y ese es el resultado. La gente confió en usted. Así es, todas las campañas políticas, nuestras propuestas tienen que ir para realmente cumplir las necesidades de la población. Bueno, venimos haciendo, esa es mi tercera elección, mi tercera campaña, y como decimos, la tercera es la vencida. Sí, licenciado Guerra, acompaña a la licenciada Sandra Torres en esta segunda vuelta. Si es que los datos continúan de esta manera, estamos hablando precisamente de una segunda lucha. Pues, mucho gusto estar aquí con ustedes y a las personas agradecidas, como decía la licenciada Sandra Torres, agradecidas con Dios primero por la oportunidad y de hacer bien las cosas. Y entrarle a esta segunda parte que, pues, creo que va a ser muy buena para nosotros y para demostrar también que somos un partido propuesta. Somos un partido que quiere hacer cambios en Guatemala, que quiere ayudar al guatemalteco. Y por eso estoy aquí con la licenciada Sandra Torres, porque ese amor por Guatemala y por los guatemaltecos que tenemos. Licenciada Torres, usted habló del tema del migrante. El migrante allá en los Estados Unidos, pues, sumó un porcentaje también mayor de afinidad. Y esa es la respuesta también que le dieron en las comunidades regionales. Pues, mire, las votaciones realmente allá fueron realmente pocas, ¿verdad? Porque al migrante allá tiene que moverse de su lugar donde trabaja, ir a los consulados, que no los tiene muy cerca. Entonces, les cuesta emitir su voto. Y una de las propuestas que tenemos es, en el próximo proceso electoral, es facilitar la participación del migrante. Primero, que tengan sus documentos, o sea, de PEI, que lo tengan en un lapso de una semana máximo, pasaporte que sea impreso allá también. O sea, que acercar al gobierno al migrante, o sea, reconocer que mantienen nuestra economía, darle su lugar, asesoría legal, que las remesas que manden, pues, tengan un mínimo costo, que el tipo de cambio del dólar al quetzal realmente les favorezca para que se abone dinero. Bueno, educación a distancia, que es muy importante para mucha gente que vive allá y que no tiene un diploma y necesita un trabajo. El viceministerio de Relaciones Exteriores, pero que esté funcionando allá para poder llenar y trabajar con los migrantes. Entonces, esa es nuestra propuesta en el tema de nuestros nacionales que viven en Estados Unidos, que son más de tres millones, ¿verdad? ¿Qué le diría a los guatemaltecos de cerrarse ahora precisamente para una segunda vuelta? Si el Tribunal Supremo Electoral sigue dando resultados favorables para ustedes. Bueno, nosotros estamos muy optimistas. Ya creo que ya iban contabilizadas el 50%. Ya eso ya ha marcado una tendencia. Nosotros estamos liderando, los números lo demuestran. No lo digo yo, sino son los resultados. La elección que hizo el pueblo la tenemos que respetar. Y es parte de la razón por la cual nosotros ya el día de mañana ya estamos, no reafirmando, sino rediseñando ya las estrategias de cara a la segunda vuelta para ganar la presidencia. A ver, licenciado Guerra, en relación también a la participación de la mujer, que sigue siendo vital y fundamental en el partido. Yo creo que como partido lo hemos dejado bien claro, la licenciada Sandra Torres va a ser la primera presidenta de Guatemala para empezar. Ahí tenemos un vivo ejemplo. Pero también en los ministerios se ha hablado de que vamos a tener mitad del gabinete de mujeres como hombres. Y no solamente arriba del ministerio, sino que secretarías. Queremos repartir bien, obviamente con capacidad de las personas. Las mujeres son capaces, son personas que han sido luchadoras. Y también queremos reconocer eso de parte, no es de la parte del gobierno. Entonces, creo que para nosotros es muy fundamental y que salgan a... Y el apoyo, estoy seguro que las mujeres salieron a votar muchísimo por el partido. Y vamos a verlo reflejado en los números en muy poco tiempo. Que derecho era el número mayor en empadronamiento. Ahora bien, programas sociales seguirán en pie. Claro, es parte de la propuesta que hicimos con el componente de la capacitación para generar empleo. Porque va a ser el empleo lo que le va a dar sostenibilidad a los programas. En este caso, la bolsa solidaria, el bono seguro, mi familia, progresa, como le llamamos. Que la propuesta son darle 700 quesales mensuales a cada madre de familia para mandar a sus hijos a la escuela. Es un programa que ya se hizo, dio resultados. Lo que queremos es que los niños vayan a la escuela, se mantengan en la escuela y sean los futuros profesionales. Y en ese sentido, pues, le hemos dicho la capacitación, darles el pescado, pero también enseñarles a pescar. Esa es la ampliación, el fortalecimiento y el componente nuevo que trae ahora estos programas. Lo mismo en el tema de la bolsa solidaria, es la capacitación, darle o preparar a la mujer, a la madre de familia, para el trabajo. Para darle precisamente esa sostenibilidad. Porque al final, la mejor política social es un buen trabajo, es un buen empleo. Lo único que va a sacar de la pobreza a nuestra gente es el trabajo, es el empleo. Y nosotros estamos haciendo esa propuesta, por supuesto, conlleva también la seguridad jurídica, la certeza jurídica, para que vengan los inversionistas y generen empleo. Porque no es el Estado el que lo va a generar, sino es el sector privado. Esos son los empresarios, tanto pequeños, medianos y grandes. Y por eso nuestra política, no más impuestos. Más bien, dejar trabajar a los empresarios que generen empleo. Pero dejarlos trabajar significa que les vamos a facilitar el hacer negocios, les vamos a permitir, les vamos a ayudar para que puedan ganar más dinero y puedan generar empleo. Yo como les dije siempre, conmigo ustedes van a estar mejor. Con nosotros, ustedes su economía va a rendir. Se lo digo también a la gente, porque una de las propuestas en el tema económico nuestro era, es quitar los impuestos y el IVA de la canasta básica, que hoy está afectando a la mayoría de la población. Y se los dijimos, miren, quitándole el IVA y los aranceles a 10 productos de la canasta básica, cada familia guatemalteca se va a ahorrar de 350 a 400 que salen mesones. Porque realmente la gente la está pasando muy mal en el tema económico, Axel. Y lo que queremos son familias, prósperas familias, que sean felices, pero que tengan un empleo y que les abunde el dinero. Hoy el dinero no alcanza. Todo sube menos el sueldo, menos los ingresos. Por eso hemos hecho algunos ajustes, algunas propuestas en el tema económico para bajar los impuestos en la canasta básica, bajar los precios de la luz, que es muy importante. Más la calidad de luz eléctrica, que hay problemas en el interior de la República. Tenemos que cambiar a esa empresa de Nerguate, que la gente ya está cansada de ver tantos apagones, que era una de las preocupaciones que yo tenía en este proceso electoral. Licenciada Sandra Torres, licenciado Guerra, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de la traducción guatemalteca. Usted escuchó precisamente ya con los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, la Unidad Nacional de la Esperanza, se encabeza también ya para una segunda vuelta, si se continúan los resultados como hasta ahora los tenemos. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la oposición. Rezamos estudios. Gracias por el espacio.